Bueno, doctor, muchas dudas se ven aquí con respecto al plan del gas, ¿no? Bueno, por eso hacemos este tipo de operativos, para poder aclarar todas las dudas que pueden tener los potenciales beneficiarios de este trámite, de este programa Hogar. Y por eso, bueno, estamos muy contentos porque hubo una afluencia importante de público y esto va a servir, primero, para nosotros aclarar las dudas a las personas que han concurrido hoy aquí a la Cámara del Tabaco, pero además ellos, a su vez, van a explicarle a sus vecinos, a sus familiares y demás, en qué consiste el programa y qué trámites deben hacer. Y de esa manera, bueno, vamos a ir aclarándole las dudas a cada vez mayor cantidad de gente. ¿Cuáles fueron las dudas más comunes que se presentaron hoy? Las dudas más comunes, básicamente, los ingresos que debe tener una persona para poder acceder a este programa, que básicamente es que el grupo familiar no debe superar los 9.432 pesos, y en caso de que dentro del grupo familiar existe una persona con discapacidad, bueno, no debe superar los 12.234 pesos. Otra pregunta que nos hacían es el caso de dos familias que viven en una misma casa. Bueno, en ese caso se trata de un solo domicilio y se tienen en cuenta los ingresos de ambos grupos familiares. Otro aspecto importante a tener en cuenta es, para las personas que nos están viendo, que si perciben algún beneficio de ANSES, no tienen conexión de red de gas natural, los ingresos de su grupo familiar no superan 9.432 pesos, automáticamente se les va a depositar 154 pesos en la cuenta donde perciben el beneficio, o sea, jubilación, pensión, asignación familiar, asignación universal, fondo desempleo, es decir, cualquier trámite que abone ANSES, o si no, si cobran el correo, directamente cuando se le envía la partida de dinero al correo para el pago de ese beneficio, ahí también se le va a abonar los 154 pesos, que equivale a dos garrafas de 10 kilogramos cada una. Si hay alguna persona que cobra la garrafa de 10 kilogramos más allá de los 77 pesos, puede hacer una denuncia, un 0800, que es una línea gratuita, el 0800 hogar, o un 0800 de la Secretaría de Defensa del Consumidor, donde manifiesta esa situación y hace la denuncia correspondiente. ¿Los que venden gas deben inscribirse o todos están automáticamente adheridos? No, la persona va y compra la garrafa, digamos, el beneficiario, no tiene que inscribirse en ningún lado. ¿Todo está obligado a cobrar ese precio? A ver, es una especie de precio máximo que se ha cobrado, de todas maneras, para garantizar ese precio en el parque industrial de Salta, tienen la garrafa, como dijimos, a 53 pesos. ¿Esa no la venden al público directamente o sí? La venden al público directamente.